¡Suscríbete! 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 Esperame un segundo, Berto Que estoy mandando un mensaje, ¿qué tal? Espera No, Berto, correte, dale, correte un poco Berto, correte Dale No hay señal No hay señal ¿Cómo que no hay señal? Malísimo esto Dale, Berto, dale, Berto No, 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 pará Pará, Berto, correte Correte, porque tal vez sos vos el que está interfiriendo la señal Porque sos muy grande, ¿entendés? Correte, correte, quédate, dale Dale, Berto, no estoy jugando, quédate allá Berto, por favor Necesito que te corras, porque si no te corres, no voy a... Berto Te comiste mi celular ¿Y ahora cómo voy a hacer para comunicarme? Pregunta activada ¿Pero cómo? Que yo sepa no había celulares en la prehistoria ¡Axá! ¡Axá! ¡Bol! ¡No! Hoy presentamos Sin Señal ¡Guau! ¡Eso sí que fue extremo! Pero yo no veo ningún teléfono por acá. ¿Cómo va a haber? Si van a faltar como 100 millones de años para que se inventen. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Creo que tengo una idea. ¡Guau! 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 Guau! ¡Guau! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Para! Vamos a intentarlo de vuelta, Berto. Mirá. ¡Escuchá, Berto! ¡Escuchá! ¡Es Julián! ¡Escuchame esta señal, Berto! ¡Felipe! ¿Qué es ese escándalo? No hay caso. Mi mamá no entiende nada de métodos de comunicación prehistórica, Berto. ¡Felipe! 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 ¡Felipe!